hola a todos aquí morcejo en un nuevo vídeo seguimos jugando a cities skydines 2 seguimos jugando en esta ciudad north wind en la que llevamos ya pues sobre unas seis horas y en el vídeo de hoy quería hacer un par de cosas vale un poco la idea aquí de esta parte de la ciudad es convertirse en el centro de la ciudad eventualmente entonces voy a continuar extendiendo la que será esta como esta vía principal de la ciudad que estará pues un centro urbano por aquí más o menos extender algo por aquí arreglar este desagüe que se quedó aquí y bueno pues dependiendo un poco de la demanda que haya a ver si extiendo esta zona industrial de aquí o no y en algún momento quería traer el ferrocarril pero bueno no sé si me dará tiempo a hacerlo en este vídeo entonces bueno comenzamos aquí un poco la idea es que esta zona sea el centro y como estoy acercando mucho a la costa probablemente tenga que hacer aquí un cambio de dirección un giro un algo una curva o simplemente plantar aquí pues una rotonda grande y luego continuar bueno veremos voy a comprar alguna de las casillas alrededor por ejemplo esta me va a hacer falta aquí alrededor de la zona industrial y por aquí también me va a hacer falta quizás esta esquina también y bueno quizás de momento sea suficiente vamos a comprar esto entonces vamos a continuar esta esta vía que es de tres carriles en cada sentido por eso un poco pues sería la vía principal de la ciudad entonces vamos a ver es una vía de tres carriles en un único sentido como esta entonces la vamos a extender yo creo que podría hacer una curva de hecho sí yo creo que quizás una curva es mejor que realmente aquí por este otro lado tampoco va a haber gran cosa y así hago que no se me vaya tan lejos entonces vamos a poner el modo de leelo creo que esto estaba a dos si eso es y vamos a hacer usar este entonces vamos a poner unos rectos 90 grados vale quizás hasta aquí y aquí un poco empezar a curvar algo así como es una curva suave las zonas que quedan alrededor deberían quedar bien tengo que poner alguna conexión lo había hecho aquí como una carretera de dos pues no había fijado que realmente solo hay un carril pero bueno está bien entonces y bueno estoy alternando los uno viendo como subdivisiones entonces aquí por ejemplo vendría una hacia este sentido pero recta 90 grados y ahora una hacia en el otro sentido pues aquí por ejemplo un poco de margen y también a 90 grados y estas esquinas bueno cuando las dejo o pongo aquí una carretera simple para cerrar digamos si alguien se pasa de largo o quiere lo que sea vale la demanda de oficinas está bastante en auge como no va a venir bien para desarrollar esta zona porque los otros trabajos en la zona industrial están un poco lejos quizás de aquí entonces pues tener aquí trabajo en oficinas parece una buena idea aparte que bueno pues de momento solo tengo baja densidad pero bueno en algún momento dado pasaría a tener alta densidad de hecho el próximo hito no el próximo hito me da los negocios tengo que pasar dos hitos aún vale no aún está un poco lejos de demanda residencial no hay mucho pero bueno iremos viendo casi voy a utilizar de momento esta zona para poner alguna oficina más de las oficinas de baja densidad son normalmente de una planta no sé si hay alguna de dos a lo mejor no bueno esta tiene alguna más entonces tampoco quiero que me quede la vía principal con edificios tan bajos pero bueno si alguna puede quedar aquí por el medio por ejemplo aquí y aquí podemos añadir de mediana densidad vale y ahora vamos a ver esta zona hay algo de demanda de baja densidad no mucho creo que podría continuar esta carretera tengo por aquí un poco esta carretera como siguiendo la forma de la costa podría continuar la vale y conectarla por ejemplo a esta altura no estaría mal vale y ahora conectamos con una curva normal y corriente yo creo que este sería el punto donde continuar creciendo de momento por aquí, por esta zona entonces extender estas zonas de baja densidad cercanas a la costa por ejemplo podemos hacer aquí algo así vamos a mejorar esto 170 aquí, perfecto y ahora este podemos mantenerlo a 90 aquí o incluso un poco menos este podemos terminarlo y quizás aquí poner una cartera más ancha que podríamos conectar con esta muy bien y aquí vamos a continuar por aquí por ejemplo aquí entonces como decía aquí vamos a poner baja densidad voy a poner de costa una residencia portería edificio esencial decorado al milímetro de imagen y fantasía bla bla muy bien un nuevo edificio aquí bienestar más 10 en un radio de 2,5 kilómetros bueno es un edificio que me puede encajar bien aquí por ejemplo yo creo que aquí muy bien es un edificio chulo vale vamos de vuelta aquí como decía vamos a mantener estas con un tamaño uniforme aquí y aquí quizás luego estas normales o incluso vamos a ponerlas así y aquí pasamos a usar vivienda señilera aquí y aquí vamos a poner alguna zona comercial pequeña aquí para dar servicio quizás alguna más por aquí y continuamos aquí en hilera o aquí ups aquí en hilera por ejemplo y aquí luego en edificio un poco de variedad vale ya no hay demanda de oficinas esas que puestos se están construyendo muy bien yaksu en la calle el chopo chopo chopito y este edificio que apareció aquí está vacío vale este es el primer edificio de alta densidad que se que se construyó y está vacío entonces bueno en algún momento dado tenemos que conseguir que aumente la demanda de alta densidad si queremos que esto se parezca a una ciudad y que se empiece a que empiecen a aparecer edificios de alta densidad pero bueno vamos poco a poco vamos a poner aquí una vivienda mixta no vamos a dejar ahí un hueco para alta densidad para comercial de alta densidad y el resto lo mantenemos así vale que más algún parque por aquí por ejemplo bueno puedo desbloquear alguna cosilla tengo puntos vamos a ver en desarrollo por ejemplo parques mantenimiento de parques tengo 26 puntos pues vamos a poner desbloquear parques deportivos de momento por ejemplo que más carreteras quiero las glorietas grandes y las zonas de aparcamiento que más necesidad de momento no hay mucho problema agua tampoco lo mismo bueno un crematorio bueno iremos viendo y la universidad así que en algún momento tengo que ponerla rostro bien tren parques comunicaciones bueno de momento vamos bien entonces vamos a poner algún ejemplo aquí poner unas pistas de algo como haciendo una pequeña área deportiva quizás así muy bien vale las rotondas porque quería rotondas glorietas vale les voy a poner una aquí bueno aquí puede ser pequeña no hace falta que sea grande no espero tener demasiado tráfico aquí en cualquier caso y luego por aquí tengo que bajar ah vale sí ya recuerdo estaba pensando en algo que es que si aquí tengo algún alguna persona que trabaja en estas industrias que tiene que pillar la autopista que lo puede hacer perfectamente por aquí pero luego pues si quiere llegar aquí tiene que bajarse salir de la autopista aquí y después ir por ahí de hecho seguramente este tráfico que hay por aquí puede ser derivado de eso entonces quería hacer otra conexión que bueno lo puedo hacer en varios sitios pero yo creo que un buen punto con la música demasiado alta y no me escucho aquí venía siendo la cosa vamos a conectar esta autopista en el otro sentido aquí a esta rotonda también pero entonces necesitamos una rotonda más grande de hecho tengo que arreglar esto vienen tres por aquí salen tres yo creo que este tamaño sería el adecuado pero vamos a pausar porque tengo que borrar este trozo y seguramente este y de borrar este edificio no quería ponerle exactamente nada quería poner más vamos a hacer una cosa vamos a una carretera de guía aquí simplemente aquí y ahora pongo la rotonda y de hecho pues hasta casi voy a eliminar este tramo y este otro hasta la rotonda había un cable por ahí ups bueno lo arreglaremos voy a poner de momento esta pero bueno igual tengo que la rotonda y aquí sí tenemos unas puestas un poco más suaves vale ahora puedo eliminar esta guía y donde es el acceso es este acceso de hecho creo que voy a borrar el trozo entero y así puedo conectar este lado que pues para hacer así más o menos un poco simétrico podría ser como está aquí después de ahí extendemos a tres carriles aquí y aquí eliminamos esto y ahora ponemos la el acceso vale a ver qué tal vamos a empezar así así y así choca ahí con el vertedero así que vamos a tener que ir un poco hacia atrás aquí quizás no no le gusta vale vamos a probar otra cosa es un poco más pronunciado y quizás eso por ahí y acceso de entrada que es el que pues me interesa para que así la gente pueda entrar por aquí sin demasiado problema iremos viendo qué tal qué tal funciona porque bueno al final estas cosas a veces si hay mucha gente decide venir por aquí se puede complear car lo hace un poco y ok parece que ha quedado bien y ahora el último este aquí y ahí y ahora qué pasa con este cable de corriente vale es esta conexión entonces la cambiamos entonces vamos a hacer un cable subterráneo que vaya de aquí y conecte aquí los cables subterráneos a veces son un poco complicadillos de conectar con otras cosas vale vamos a sacarlo hacia aquí y así va a ser un poco más porque aquí ya no es subterráneo vale o podría ponerlo no subterráneo bueno no es esto muy bien desactivamos la pausa y vemos a ver qué tal bueno parece que va bien la cosa si pues quien venga a esta zona pues ya accede por aquí luego bueno dentro de no mucho aquí debería hacer otra conexión de todos modos probablemente con una rotonda pero bueno así por lo menos de momento esa gente está servida y así me libera algo de tráfico aquí también esta gente esta gente tiene la mala costumbre de ponernos a cruzar por medio de la rotonda pese que no hay aceras lo cual en algún momento podría arreglar con un paso subterráneo por eso aquí no tengo mucho espacio realmente bueno me está rotando a lo mejor podría añadir un carril más en algún momento dado bueno como vamos ha subido de nuevo la demanda de oficinas entonces bueno pues vamos a poner alguna más por aquí por esta zona por ejemplo por ejemplo aquí vamos a hacer así un pequeño hueco y a lo mejor vamos a aprovechar estas pequeñas esquinas para unas zonas comerciales no hay nadie aquí viviendo todo bien bueno así está bien es normal es normal una de las cosas que se puede hacer para atraer gente que quiera vivir en esas zonas por lo menos con el estado de la economía como está ahora no sé si ya sabéis pero hay un parche para la economía lo que ya han llamado economía 2.0 que se cierne sobre nosotros en breve intenta bueno pues rebalancear el sistema de economía y demás y eso pues puede hacer que cambie después pero vamos a día de hoy si pones una universidad eso empieza a traer una serie de gente que bueno no les parece mal vivir en un edificio de alta densidad con obviamente pues viviendas más pequeñas menos espacio porque bueno pues son normalmente estudiantes que no son todavía no forman familias tienen niños y en fin bueno pues no es un problema ese tipo de vivienda aquí viene todo el mundo quiere ir para aquí está haciendo un poquito de tapón ahí empieza a verse movimiento por aquí también muy bien y más oficinas vamos a ver vamos aquí a organizar un trozo de esta parte por ejemplo con una calle por aquí otra ahí no sé que puedo conectar con la que viene de aquí y pues quizás esta la podría ampliar y así las hago confluir todas aquí 90 grados ahí vamos salimos del subsuelo y ahora aquí ponemos una rotonda tiene que ser muy grande vale y ahora entonces aquí vamos a poner ah de hecho vamos a poner un parking también un tamaño así por ejemplo y vamos entonces a poner unas pocas oficinas por aquí unas pocas oficinas por aquí quizás hasta aquí y ahora aquí vamos a poner otra calle que vaya por detrás y poner aquí algo de cosas comerciales y por ejemplo podemos hacer aquí una salida hasta aquí hasta aquí no espera vamos a hacer una cosa vamos a poner aquí unas oficinas y hacemos eso cerramos y un pequeño callejón aquí entonces vamos a ver y aquí podemos utilizar este hueco para poner un parque uy me he perdido aquí es un skatepark mismo no me asienta muy bien aquí me queda este acceso un poco raro vamos a cambiar la posición de hecho lo voy a poner así y lo que voy a hacer va a ser extender esto eso eso le añadimos por aquí unos pocos unas pocas zonas comerciales también un poquito más grande y una un poco más pequeña aquí y podemos poner un parque también este me cabe y es el tamaño anterior pues es este por ejemplo y unos pocos árboles por ejemplo unos nogales aquí que otros bustos unos bustos con flores un poco hay para completar una pequeña zona verde aquí vale la media densidad parece que va tirando muy bien como estamos vamos a medio camino del siguiente hito bueno pues vamos a añadir aquí alguna vivienda residencial playera en este tramo por ejemplo y aquí podemos poner un par de ellas más grandes y pues en este hueco de aquí mixto así cuando la gente se venga aquí a echar sus partidillas de tenis pues luego se puede ir a tomar ahí un algo refrigerio una cualquier cosa vale bueno parece que esto bueno parece que va bien aquí puse muchas más viviendas de las que hacían falta en su momento y bueno hubo un poco aquí de abandono un momento dado pero bueno ahora parece que la cosa va mejor bueno quería poner unos arbolillos por aquí pero voy a esperar que se agarraría porque ahora no se ve no hay más demanda industrial de momento ah cierto aquí había pensado poner una estación de tren no una estación de tren bueno una estación de tren pero de tren de mercancías cómo está este asunto se va desarrollando muy bien vamos a añadir alguna más por si si acaso vamos a ir usando y vamos a ver tenemos por aquí algunos huecos disponibles también podríamos utilizar por ejemplo con una zona de este tipo y aquí podría ser hacer un hueco aquí ¿qué te parece si hacemos algo como así? intentando hacer una zona cuadrada por algún motivo no esta parte no ha ido bien esta y la otra sí pero esta no puedo conectar mejor esto así bueno tengo un punto de separación ahí de todos modos pero bueno y aquí vamos a poner una zona comercial de estilo europeo que son estas que quedan como con un patio interior que quedan bastante chulas y aquí por ejemplo podemos poner algo de densidad no sé cuál estoy europea bueno ha sido un poco de variedad también no parece que haya muchos parques por aquí a ver hay uno aquí grande luego vamos a poner alguno más y alguna mira aquí igual me cabe no demasiado demasiado grande me cabe este me cabía hace un segundo porque ahora no ahora vale alcanza aquí aquí no hay suficiente espacio está bien quizás aquí pueda poner más alguna oficina por aquí sí sí alguna oficina por esta zona tengo que poner un poco de aparto no que no estén todas las oficinas allá en el mismo sitio entonces pues por ejemplo aquí pequeña zona aquí aquí ya hay unas pocas que no así sí están en uso otra aquí por ejemplo en esta esquina bien ya al final se abandonó el edificio estaba claro que iba a pasar adiós y rascacielos pobrecito vaya por dios que pasa aquí que es esto ambulancias por ahí a tutti plane bueno vamos a dar un vistazo a los servicios electricidad sobra material agua bien suficiente sanidad bien cementerios bien crematorios no todavía tengo que poner uno un momento basulitas bien educación la secundaria primaria bien pero secundaria va un poco apretadita en este lado no tengo ningún instituto uno aquí es este no creo y una escuela superior aquí también disponible 2306 capacidad 1000 eso quiere decir que esto está a tope vale vamos a extenderlo vale y parece que pasa algo similar con el instituto que estaba por aquí por adónde no ese es colegio ese es colegio también sí este instituto no vale entonces tengo más de uno u que pacha sí se ve que tengo más de uno uno está aquí vale pues igual sí que lo puse aquí este es colegio este es colegio interesante nadie todavía vamos a ver este es colegio colegio instituto pero sobra gente no sobra gente sobra espacio a ver que me estoy liando vamos a ver este es colegio que va bien ahí está va bien entonces vamos a ver tenemos 302 alumnos vale no estaba liándome están aquí metidos vale pues aquí ya está está en esta zona porque ahí va a ser disponible 673 son más que suficientes de momento hay disponibilidad o sea hay gente que quiere ir a la universidad pero no la tenemos todavía la tendremos en algún momento y tendríamos que poner un instituto por aquí yo creo sería una buena cosa si no esta gente se va a quedar aquí sin estudios y luego sin estudios no puede trabajar en las oficinas que es lo que hay aquí o si quieren hacerlo tienen que ir dando vueltas por ahí entonces pues quizás podremos podríamos ponerlo aquí si conecto con este tramo o podríamos ponerlo aquí porque si no recuerdo mal bueno podemos utilizar este hueco de aquí tampoco nos estaría mal porque el instituto si no me equivoco es el que te permite vamos a ponerlo aquí un estadio de fútbol bueno las canchas grandes sí o sea que hace falta pero si quieres ponerlas pues bueno falta un hueco razonablemente grande entonces vale voy a continuar aquí está la calle principal digamos un trocito más y luego por ejemplo conectarlo aquí o conectarlo voy a conectarlo con una rotonda creo que lo voy a conectar con esta de todos modos esa sería la principal pero alguna conexión intermedia tampoco me vendría mal sí vamos a poner una rotonda aquí una de dos de momento suficiente y entonces hacemos una conexión con una calle pequeña que acabará confluyendo con la principal lo que no había pensado es que estas calles son de velocidad máxima 30 mientras que estas son un poco más rápidas son 40 espera un momento 40 no 35 kilómetros hora más tampoco va a ser un drama creo que si pongo estas ya estamos hablando de un cursor considerable pero bueno si hay más tráfico después pues siempre se puede cambiar bueno pude haber puesto el otro tramo también casi mejor para asegurarse que es el tramo correcto y todo esto 80 90 perfecto y bueno de momento aquí vamos a conectarla así simplemente con esto y en algún momento dado pondré un probablemente una rotonda aquí ay vaya no me di cuenta no me di cuenta no lo he hecho bien no lo he hecho bien porque esto es un trozo de autopista lo conecte a una calle normal entonces vale vamos a hacerlo de nuevo vamos a extender esta suficiente para que coincidan y ahora vamos a extender esta pero lo vamos a extender un momento lo extraño aquí ¿por qué no? vale porque la está poniendo desde el centro pero eso es lo que debería ser no las habré puesto vale más que tengo que alinearla con el carril al igual si lo alineo con uno me sale el otro docido pero yo creo que el problema es que realmente no están puestas bien sí me parece que no vamos a hacer una cosa vamos a hacer este tramo como teníamos y luego lo que vamos a cambiar la autopista sale el sol y pirón vale ahora cambio este trozo la autopista del decano y así simplemente lo conecto aquí eso es vale mejor no estoy muy convencido con esta curva aquí queda un poco extraña luego un montador tendría que enviarla un poco queda como como que la rotonda no está centrada mi trastorno obsesivo compulsivo no diagnosticado me me hace ponerme nervioso vamos a ver vamos a hacer una corrección aquí aquí o para allá creo que sería mejor primero esto y aquí una para el otro lado y así está puede ser muy bien y entonces aquí vamos a ubicar nuestro instituto aprovechando un poco esta cosa de aquí y así podemos poner el campo aquí no aquí podría ser podría ser por aquí y luego pues ahí en esa parte de atrás hago un pequeño barrio aunque no necesito que esto esté enfrentado a la calle principal realmente creo que lo voy a poner así creo que es un mejor uso del espacio muy bien aquí tenemos nuestro flamante nuevo instituto con este estadio aquí de fútbol americano muy fabuloso yo creo que está en esta dirección bueno si viene alguien ese es el problema si viene alguien de no creo que tengo que hacer otra vez porque si viene alguien de este lado y quiere ir para el instituto no puede colarse por aquí ni quiere ir hasta la rotonda dar la vuelta de la rotonda y volver sí lo voy a cambiar de orientación va para allá y este va para acá sí de vaya de ro vale de este modo de este modo si alguien viene por la rotonda llega aquí va al instituto y se va por donde ha venido y del otro lado si viene alguien pues cruza aquí y sube y sube perfecto yo creo que está bien y ahora pues vamos a poner una pequeña calle desde aquí me lleve un poco a esta parte y aquí podemos hacer como un pequeño espacio bueno más adelante cuando se tenga o puede llegar hasta aquí una calle trasera ¿no? para llegar ahí muy bien bueno más demanda para oficinas así que vamos a ver vamos a poner alguna como está aquí la baja densidad bueno están construyendo este hueco de aquí aquí no hay nada podemos poner alguna casa más de baja densidad bueno piscina por aquí y pues un poco de árboles para este hueco y aquí plátano de sombra unos nogales o pinos o abetos o abedules o incluso roble vamos a poner muchos robles por aquí mucho roble por aquí estos huecos bueno me acabo de fijar que aquí por ejemplo tengo una especie de así como si fuera no sé qué árbol es este podría ser un roble no sé podría no creo es voy a hacer aquí un similar en este lado está ahí y ahora por aquí y ahora por fuera y bueno por esta zona podría hacer algún tipo parque, cosa, zona verde, ¿no? Es interesante. Ha parecido otro rascacielos aquí. Venga, sigue intentándolo. En una de estas lo conseguiremos. Vale, aquí hay espacios, pero no se están coplando. Yo creo que aquí podríamos poner tranquilamente una zona de parking. Porque aquí hay bastantes coches. Aquí. En esta calle y aquí las zonas comerciales. Y aquí cómo está la cosa. Ah, bueno, están. Pues casi voy a seguir. Por esta zona. Alguna residencia playera. Por aquí, por aquí. Y por aquí. Toda esta manzana, venga. Vamos a ver si solucionamos esto. Y me afea todo, la verdad. Vale, aquí hay un truquillo. Que de hecho estaba pensando en hacer un vídeo sobre EU. Que es que sí. Bueno, no se ve mucho, ¿no? Pero aquí hay una mancha. Que antiguamente había un desagüe. Entonces, sí. Y elevas el terreno. Y elevas el terreno. Eliminando la zona de la mancha. De modo que no quede agua. Y no hay agua. No hay problema. Entonces, ahora. Eliminamos la tierra. Hemos puesto. Probablemente este no sea el mejor. Ah, pensé que era de día ya. No, son las auroras boreales. Entonces, así recuperamos la costa que teníamos. Aproximadamente. Y ya tenemos mancha. Una pequeña protuberancia. Bueno, ya lo suavizamos un poco. Ah, sí. Será más profundo. Voy a equilibrar esta zona. Pues que sea muy importante. Pero bueno. Esto de que quede más o menos como estaba la cosa. No me ha caído un agujero. Hay que ser un... Ay, parece. Porque estaba usando el que nada. Avisamos por aquí un poco. Muy bien. Resuelto. Sigue habiendo un montón de demanda. Comercial. Pero aquí no hay clientes suficientes. Entonces, no me compensa realmente. No me interesa. Vean muchas zonas comerciales ahí. Porque si no, se va a quedar. Sin clientes. Vale, estas se han cubierto. No ha quedado completamente cerrado por esta pequeña rendija. Y este, pues no encaja mucho. Pero bueno. Cuando haya más demanda, lo podemos arreglar. Acá ya la meseta. Podemos continuar esta aquí. Aquí, por ejemplo. Lo de parques decíamos que ahí teníamos por aquí y alguno. No, no sé. No está mala cosa. Bueno, ¿qué más? Algún parking, por ejemplo. Sí, aquí no tengo. En estas zonas más comerciales. Vamos a ver. Por ejemplo, aquí parece un buen sitio. Un buen parking. Como este, por ejemplo. Y aquí hay otra zona comercial, así que también puede ser una buena idea. Un parking por aquí. Por ejemplo, aquí. No sé por qué. La calle está un poco torcida o algo. Vamos a ver en este lado. Y borrar. Bueno, vamos a ver. Porque esta está según esta. Yo creo que es mejor según esta. Así. Así mejor. Y ahora entonces movemos. Por aquí. Y nos queda mucho más. Y nos queda mucho más. Pinos por aquí. Se podría hacer aquí una hilera de pinos. Y ya, para delimitar aquí un poco esta zona. Igual poner alguna... Tina, por aquí. Podría venir bien. Continuamos esto aquí. Y así. Bueno, esta va a ser un poco calle principal. Vamos a utilizar esta esquina de momento. Bueno, pues... Bueno, pues... Pues... Bueno, más o menos he hecho lo que quería. Menos para traer el tren. Que ya me suponía que no iba a ser tan fácil. Y... Con esto... Pues ya acabaríamos este vídeo. Bueno, si habéis llegado hasta aquí. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya resultado entretenido. Que os haya resultado interesante esta ciudad que estoy construyendo. Y nada. Dejadme unos comentarios si queréis. Dar unos likes. Suscribirse. Es una cosa. Todo ello se agradece. Y sin más nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.